¿Cuáles son las primeras sensaciones de la carrera? 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 Un caballo manso, nunca tuve un problema. Fue el caballo que mejor llegó a la carrera desde que yo fui. Nunca tuve que hacerle nada. Un caballo con siempre 10 puntos. ¿Estás por ser papá? Estoy por ser papá. ¿Se le puede decir que vino con un triunfo bajo el brazo? Sí, sí. Bueno, Dani, Javi, te agradecemos mucho, te felicitamos nuevamente y ojalá que sea el primero de muchos, ¿no? Ojalá que sí. Muchas gracias.